El reconocimiento unánime del país opositor porque lideró la construcción de una sólida plataforma unitaria, pero después de varios procesos electorales, muchos se preguntan si es momento de plantearse una nueva etapa de la mesa de la unidad, que implica un cambio en su estrategia. Él ha reconocido que esa instancia está repensándose para encarar esta nueva etapa en el árido camino de la conquista del poder. Este es mi invitado esta noche. Nunca lo hemos ocultado. En la unidad siempre ha habido diferencia y para mí eso es una de las grandes fortalezas porque al final del día son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Llamamos a todos los venezolanos a asumir esta responsabilidad histórica de conquistar la democracia y la libertad. Es por eso que hoy recordamos y vivimos con conciencia y responsabilidad la tarea y el objetivo que nos une, que no es otro, sino lograr que nuevamente el destino de nuestro país esté en la mano de sus ciudadanos. Mi cargo está siempre a la orden. Lo que yo he dicho es eso, porque está siempre a la orden. Lo importante es que la discusión no sea sobre personas, sino sobre políticas y sobre organización y sobre el modo de ser cada vez mejores y más eficientes. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, está esta noche con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. La segunda vez que está aquí. Es la segunda vez. No siempre repite. Espero que haya otras también. Por supuesto, siempre tiene un espacio la oposición en este programa. Fíjese, vamos a comenzar con el panorama de la unidad. ¿Está fragmentada? ¿Hay crisis en la unidad de la oposición? No, hay discusiones. Hay discusiones como corresponde, porque esta es una alianza que es plural, que es muy amplia, que es muy diversa y porque el paso de los acontecimientos obliga siempre a revisiones, a discusiones en las cuales hay distintos puntos de vista. La diferencia es que nosotros, ese ventilar de la pluralidad de la diversidad es una cosa natural, porque la alianza es eso, es una alianza de factores distintos. En cambio, en el mundo del gobierno, el mundo frente al cual nosotros somos la alternativa democrática de poder, es un mundo donde hay coerción y hay imposiciones para que nadie exprese discrepancias ni diferencias. Cómo, por cierto, se ha ido saliendo recientemente el PCB sobre los problemas en el polo patriótico o, bueno, o implícitamente, como hemos visto recientemente, que el presidente de la Semana Nacional dijo un discurso extrañísimo ante los militares, prácticamente, bueno, alertándolos acerca de lo que deben hacer o no deben hacer. Ahora, fíjese, ¿qué opina del ALA? Si bien hay pluralidad, hay un ALA, como es el caso de Leopoldo López y Marcolina Machado, que llaman a retomar la calle para buscar dentro de la Constitución o el camino constitucional la salida del presidente Nicolás Maduro. Me pregunto, ¿está la mesa y los otros partidos la alianza como tal, de acuerdo con ese planteamiento? Pues fíjese, en el seno de la unidad nadie nunca ha planteado, porque esos no son dilemas de hierro, ¿no? Por ejemplo, nadie nunca jamás ha planteado que no se dialogue, que no se dialogue, no, es normal, está además en los 12 puntos aquellos del 23 de enero del 2013, dialogar es parte del ejercicio de la política democrática, es una alternativa. Pero tampoco nunca nadie ha planteado que no se proteste, no, que la gente no salga a protestar, no hay ninguna declaración de la mesa como alianza alrededor de eso, de que la gente no proteste, la gente no reclame, al contrario, la verdad es que la protesta social se presenta en todas partes, es un país donde mucha gente protesta, mucha gente expresa de un modo, lo han hecho los estudiantes, por cierto, en estos mismos días, de un modo muy claro, muy categórico. Por cierto, en ese acto del domingo pasado, el presidente de la FCU de la Universidad Central, Goyco Requesens, anunció que habría una protesta de los jóvenes, que tiene mucho motivo para protesta en Venezuela, el alto costo todavía nos afecta mucho, la violencia nos afecta muchísimo, el acoso a las universidades nos afecta muchísimo, bueno, y él anunció eso y eso va a tener nuestro apoyo, ellos son los protagonistas de ese reclamo, ellos son los protagonistas de esa protesta, pero tendrá el apoyo de la unidad como su conjunto. Ahora, pero con respecto al planteamiento que hace específicamente Leopoldo López y Marcolina Machado, ustedes acompañan, me pregunto, ¿la mesa como tal acompaña ese planteamiento? Pues, de nuevo, en el seno de la mesa hay distintos planteamientos, por cierto que repito, nadie, yo he visto versiones que dicen, así como que hay unos que son más partidarios del diálogo y otros que son más partidarios de la protesta, ese no es el caso, ese no es el caso, y el tipo de oposición responsable, popular, activa, crítica, que es en las instituciones como el Parlamento y que es en la calle y que es en las organizaciones sociales, es una oposición plenamente compartida por todos, hay por supuesto acentos, diversidad y es una discusión que tenemos, yo vengo de una reunión muy larga y muy productiva, y pronto va a haber una declaración de la unidad en conjunto, consensuada, acerca de la línea política para este año 2014, que tiene la particularidad de que no es un año electoral, es un año con muchos problemas sociales y económicos, y problemas sociales y económicos que son todos responsabilidad, todos están originados en los errores y en las omisiones que este gobierno ha cometido, pero además en el modelo que está empeñado a imponer. En esa, o de esa línea vamos a hablar en el transcurso del programa, en el transcurso del programa, pero sí quiero retomar, esto que usted siempre dice, la ruta del cambio en paz, me pregunto si esa ruta de cambio en paz que se han planteado en alguna oportunidad, tiene solamente o se puede lograr con procesos electorales. Nosotros hemos dicho que el cambio que proponemos, lo específico del cambio que proponemos, que es un cambio político desde luego, por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral. Esas son cuatro características que ese cambio tiene. Electoral es con el ejercicio del voto, la presencia de los ciudadanos en el momento de la decisión, y eso es nuestro camino, y ninguno de los planteamientos de nadie, usted no conseguirá en ninguno de los planteamientos, porque eso no está en la discusión tampoco. Usted ha nombrado a dos compañeros muy estimados, a Leopoldo y a María Corina, no encontrará una línea en ellos que diga que el cambio debe ser de otra manera. Ahora, siempre todo lo dicen en el marco de la Constitución, porque ese es uno de los asuntos básicos que nos une. Nosotros podemos tener discrepancias tácticas, podemos tener discrepancias acerca de la comprensión de cuál es el momento para determinados acentos estratégicos, pero hay un objetivo político que es muy claro, que es ese cambio, y un objetivo estratégico que también es muy importante, que es el de ser una fuerza cada vez más grande, que alcance a todos los sectores sociales, que es una tarea en la cual hemos avanzado mucho, y que tenemos la obligación de avanzar más, porque es muy obvio que necesitamos tener más respaldo en la sociedad. Tenemos un respaldo muy grande, que no le conviene a nadie ni al gobierno ignorar, pero todavía no es todo el respaldo que queremos, porque queremos nosotros ser un gobierno de unidad nacional. Ayer lo atajo, precisamente este es un año que no es electoral. Y ustedes como mesa, como organización, como alianza, se crearon con un propósito electoral. ¿Cómo van a ser ustedes para que ese descontento que tiene la gente, o parte de la gente con el gobierno, ustedes logren capitalizarlo, aglutinarlo, interpretarlo? Es muy interesante, porque resulta que cuando uno ve el documento fundacional de la mesa, publicado el 8 de junio de 2009, la alternativa es la unidad, que fue el documento de lanzamiento de la mesa. La mesa había reuniéndose preparatoriamente desde marzo de 2009. Vamos a cumplir cinco años, por cierto. Y empezó públicamente en eso. Y en aquel momento, que no había elecciones en puertas, estamos hablando de 2009, habría a finales de 2010 la elección parlamentaria. Se expresó que era una alianza política, no solamente electoral. Hemos tenido, en este tiempo, hemos tenido las elecciones parlamentarias, las elecciones presidenciales, hubo otra elección, bueno, elección de gobernadores, hubo otra elección presidencial, que no dependió de nosotros, sino que ocurrió la elección presidencial. La segunda, que hubo, bueno, porque el presidente de la República falleció y fue necesaria una elección nueva. Y la elección de alcaldes y concejales. Eso es un dato que ha estado allí. Y eso nos ha obligado a estar dando respuesta. Y tuvimos que hacer nosotros para eso una cosa que nunca nadie ha hecho todavía en Venezuela, salvo nosotros, que es esa gigantesca elección primaria del 12 de febrero del año 2012, en la cual elegimos el candidato presidencial, los candidatos a gobernadores, los candidatos a alcaldes. Fue un enorme esfuerzo. Entonces, la agenda política nos obligaba a darle una atención muy importante al tema electoral. Pues, este año, no hay agenda electoral prevista. ¿Cuál es entonces la función de la mesa? La función de la mesa es dejar claro lo siguiente. Tenemos una responsabilidad que es importantísima. Gobernamos en 76 municipios, el Distrito Centroamericano de Caracas y tres estados, además que no son cualquier cosa, el estado Miranda, el estado Lara y el estado Amazonas. Esa es una responsabilidad por la cual le pedimos a la gente que votara por nosotros. Y tenemos una responsabilidad de gobernar allí. Tenemos 65 diputados en la Asamblea Nacional. 65 diputados en la Asamblea Nacional, que no son la mayoría de la Asamblea, pero que son una fuerza muy importante. ¿Para qué? Para, por un lado, hacer las críticas que corresponden a la gestión del gobierno y, por el otro, plantear nuestro mensaje de un modo que todo el país lo entienda. Ahí tenemos un trabajo que hacer. Y también somos la alternativa de cambio a nivel nacional. Y eso significa que en este tiempo tenemos que estar al lado de la gente en todos sus problemas, demostrando no solo que sabemos lo que pasa, sino que además sentimos lo que pasa y además de eso que tenemos propuestas alternativas distintas y mejores al modelo fracasado que el gobierno quiere imponer. Tomando en cuenta que como alianza, ustedes, más allá de la alianza política, son una alianza que tenía un propósito electoral. Desde octubre del 2012 ha habido elecciones. Los más, quizás, optimistas piensan que, si bien es cierto, se ha perdido, han perdido las elecciones en algunas oportunidades, en otras sí, en otras no, se han conquistado espacios. Pero los más pesimistas dicen que es algo indiscutible, que el poder central no se ha modificado. Otros dicen que se perdieron gobernaciones que se habían conquistado en el 2008 y en el 2013 se perdieron. Y que las municipales pudieron ser mejores y se perdieron también muchos espacios porque el liderazgo de Capriles planteó la elección como un plebiscito. A la luz de todos estos resultados, ¿cómo evaluaría la tarea de la mesa de la unidad y cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Tienen que modificar su estrategia? Me lo responde al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.